Es un coñal de tierra del sueño, desde el pico mayo hasta el vermejo En los misterios es un traña vegetal, en sus riachos donde crecen las dotoras Hay mil creencias, herencia toda, y en el chero adentro de los pompos Cada tronco que voltea ve un fuerte Zapucay En los domingos, desde Corinda, podés cruzarte hasta Asunción Son tan bonitas las paraguayas, siempre te muevan el corazón Así es hermosa, qué tierra hermosa, si la vecinas te va a gustar Cantan las aves, el sol te queda, y el panerera del litoral Una costumbre que asemeja a la poesía, es por las noches la serenata Mientras trae una baña de plata, el canto de un coroceño pulsando su maracá Toda la gente de esta tierra es tan sincera, de que un ratón o no tiene nada Sol, madera, río, múltiplo, te consola tu recuerdo, para siempre quedará En los simbos, desde Corinda, podés cruzarte hasta Asunción Son tan bonitas las formoseñas, sí señor, siempre te proban el corazón Así es hermosa, qué tierra hermosa, si la vecinas te va a gustar Cantan las aves, el sol te quema, piel, piel madera del litoral Bueno, muchas gracias